Bien, bueno, vamos a dar continuidad al eje temático de diseño integrador en esta instancia con la conferencia del arquitecto Manuel Larraski Ensayos para el área pericentral de San Fernando del Valle de Catamarca Mirada académica prospectiva sobre la re-identificación de la ciudad El arquitecto Manuel Larraski es arquitecto en ejercicio con artículo profesional 1997 y es de profesor asistente en tercero y sexto año de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba Detaca en la tarea el desempeño de muchos especiales alumnos de tesis que obtuvieron diversos premios en concursos para estudiantes nacionales e internacionales Es magíster en gestión y desarrollo habitacional desde 2012 como parte del Comité Académico de la Maestría en Diseños de Procesos Innovativos en la Universidad Católica de Córdoba entre los años 2014 y 2019 Es redactor invitado en el blog Un Día, Una Arquitectura Bienvenido, arquitecto Manuel Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Ricardo Ahí comparto y arrancamos La charla que voy a dar un poco cierra las tres que hemos dado con Adriana y Marcelo y de alguna manera, digo, un poco hace converger las situaciones o el trabajo de las tres materias entonces, digo, bajo esa lógica no es casual que la primera imagen que les estoy poniendo no es ni el nombre de la charla ni ninguna otra cosa sino más que los equipos de trabajo que han hecho posible llegar a lo que vamos a ver en un rato de alguna manera, creo que esto para mí es como hablar de la receta o sea, si les gusta cocinar o por ahí si han tenido que cocinar uno cuando no es profesional termina apelando a una receta y eso es un poco porque no tiene método o porque el método que tiene es imperfecto yo hoy quiero apelar a una cuestión de receta de desandar la receta sobre la que se trabajó este año el taller integrador más que todo porque creo que la construcción de la receta es la que más se alinea un poco con lo que pasó este año o sea, estamos empezando a armar un trabajo empezando a armar una cátedra empezando a armar un trabajo colaborativo y creo que para que lleguemos a que esto se convierta en una metodología o en una cuestión probada vamos a tener varios años de trabajo entonces, bajo esa mirada esto que les voy a contar hoy es posible únicamente por el trabajo en equipo y de alguna manera yo me siento como vinculador o como conector de esos trabajos en equipo realmente digo, esto es posible porque me sentí realmente muy cómodo en las distintas instancias de trabajo y fíjense que pongo tres instancias y que son muy diferentes entre ellas porque creo que cada una de esas hace posible la que sigue por debajo en la primera obviamente lo pongo a Florentino Ricardo el director de la carrera que me aceptó y que me abrió la puerta y a quien estoy realmente muy agradecido pero en conjunción también con la secretaria académica de la carrera que ha sido un apoyo permanente para mí durante este año y durante el desarrollo en la segunda línea el trabajo con Adrián y con Marcelo que digo, bajo esa lógica lo que deberían ver ahora es un poco cómo se cierran esas dos etapas que ellos mostraron en una idea única y bueno, por otro lado y el más importante el del día a día el del trabajo con mis profes auxiliares que bueno, lamentablemente creo que Sofía y Marcelo no pueden estar ahora estaban con superposición con sus trabajos Cecilia Brizuelo sí está acá con nosotros y digamos y en este último nivel de alguna manera mi trabajo fue como más claro o sea, digo, hacer converger una lógica de trabajo una manera de hacer las cosas que haga posible acceder a un montón de desafíos que aparentemente en un principio eran inabarcables ¿no? entonces digo, bajo esa mirada ahora sí digo, con esta plataforma de trabajo el tema de las jornadas y el eje en el que estoy todo, fíjense todo converge a lo mismo ¿no? el objetivo principal de las jornadas tiene que ver con la integración yo estoy en el eje de la integración y mi taller se llama taller integrador de 19.4 entonces de alguna manera es como que no puedo no hablar del tema ¿no? claramente para eso digamos yo me centré o dije cuando tome la cátedra bueno ¿qué qué 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 trabajamos ¿no? lo charlamos un poco con Ricardo esto en el momento y bueno y hay como contenidos propios ¿no? del nivel que había que que un poco que que trabajarlos con los chicos que que desarrollarlos y y estos contenidos tenían que ver con la la necesidad de aprender o poner en crisis ¿no? los modelos de de densidad ¿no? de de re densificación de las ciudades y en y en ese proceso un poco trabajar ciertos contenidos específicos del nivel que digamos los terminamos bajando con tipologías de vivienda colectiva y tipologías de instituciones que bueno un poco digo se vieron en las presentaciones anteriores que los vamos a desarrollar ahora y que los alumnos que que muestran en el taller también van a tener que terminar de cerrar esta esta instancia el tema de de la ciudad compacta de la densidad de la ciudad lo puso en crisis ayer a Adriana me me pareció realmente muy interesante y yo digo yo también lo pongo en crisis ¿no? o sea lo pongo permanentemente en crisis desde mi hacer profesional y desde desde lo académico también desde lo que hemos trabajado en 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 la universidad tanto en nivel 3 como en en tesis acá en Córdoba entonces digo esta oportunidad de de poner en debate este modelo en un entorno diferente en cualidades diferentes a las que estaba acostumbrado en mi ciudad me me hizo realmente volver sobre este texto que le hay hace mucho tiempo desde el 2011 es bastante viejo que de hecho es un texto europeo ¿no? o sea está fundado más que todo en España lo que se pregunta Aurora es si deseamos realmente vivir en la ciudad compacta pone en crisis ella pone ya en ese momento pone en crisis toda la densificación con el modelo de ciudad compacta que ellos habían tenido desde la mirada específica de la vivienda colectiva lo plantea lo plantea Aurora y pone en crisis esta cuestión de qué es una casa ¿no? y qué tiene que ser para nosotros una casa dice si nos preguntamos es un pequeño extracto lo que traje ahora dice si nos preguntamos cuál es la casa deseada la mayoría de nosotros dice sincero que tiene una foto fija ¿no? o sea digo se está refiriendo obviamente al escenario europeo donde la gran mayoría de la gente no vive en esa casa sino que vive en la vivienda colectiva ¿no? entonces dice bueno esto ¿no? esto que sigue estos dos párrafos que siguen la gente no vive en eso ¿no? entonces quiere qué planes tiene para el futuro cómo llegar a eso ¿no? entonces ahí dice la densidad se convierte en algo incómodo y empieza a afectar nuestras decisiones ¿no? porque digo por un lado está todo el debate teórico todo lo que sabemos que hay que hacer todo lo que sabemos que las ciudades no tienen que hacer o que digo en la experiencia de otros procesos que se han adelantado a los nuestros un poco fuimos entendiendo que generaban problemas o que generaban aciertos ¿no? entonces digo yo me quedé con esa última frase al final que me parece que abrió un poco el trabajo del primer cuatrimestre y que bueno que fue el de vivienda colectiva y que lo abrió de una manera que entiendo que los los alumnos no estaban preparados que les costó un tiempito entenderla me llamó la atención cuando ayer Adriana Adriana Medina mencionaba justamente que en cierta manera los alumnos del taller integrador fueron a urbanismo a hacer un poco de catarsis de ese problema ¿no? porque digo ahí lo van a ver cuando siga yo soy turista en Catamarca ¿no? o sea básicamente fui turista las dos veces que fui y soy turista virtual ahora dando clases ¿no? entonces digo era lógico que a mí no me dijeran arquitecto esto está mal para Catamarca y que vayan a preguntarle a la a la a la al profe de urbanismo que recontracolose en la ciudad que la entiende de maneras mucho más de dimensiones mucho más complejas de que yo la entiendo a decirle esto que nos plantea el profe de taller integrador algo algo tiene más ¿no? pero bueno digo a pesar de todas esas de todas esas aparentes limitaciones y todos esos aparentes problemas nos pusimos de acuerdo con Ricardo y planteamos que había que hacer tres ejercicios. Lo acordamos y de ahí salió una idea de hacer primero una intervención urbana que fue como muy coordinada con la cátedra de urbanismo y que estuvo muy bien, y también con paisaje, o sea, que terminó en la primera presentación integrada que hicimos las tres materias con todos los profes auxiliares, un poco haciendo devolución de los trabajos. Después en el primer cuotrimestre, en lo que quedó el primer cuotrimestre, hicimos este ejercicio de vivienda colectiva que de alguna manera da contexto a la re-densificación de esa vacancia del ferrocarril, que realmente es tan compleja. Y da enmarque a la posibilidad de proponer espacio público, proponer un parque, proponer una definición del paisaje, hermanándolo y brincándolo directamente con una institución que tuviera presencia en ese lugar y que completara un poco la imagen institucional. Obviamente esto bajo los objetivos de desarrollo sostenible, bajo el objetivo 11 concretamente, nos llevó a pensar en la idea de ecobarrio, que también esta me la sugirió en algún momento Ricardo y que yo un poco la empecé a desarrollar y empecé a buscar ideas, ¿no? De qué significaba el ecobarrio y me encontré con mucha sorpresa que los ecobarrios no hay prácticamente en Latinoamérica, o sea, no tenemos ecobarrios construidos y desarrollados en nuestras ciudades, sino que curiosamente están en ciudades europeas. Sí tenemos, de hecho en mi provincia hay una, hay varias en realidad, ecualdeas, pero no tenemos ecobarrios, ¿no? O sea, digo, está planteado en términos de baja densidad esta imagen sustentable de la vida colectiva, pero no está planteada en términos de densidad, esta idea sustentable de la vivienda colectiva, pero sin embargo, ¿no? O sea, a pesar de que no había modelos desarrollados en nuestro entorno, los criterios con los que se fundaban el ecobarrio eran los mismos, eran los que creíamos que había que hacer en este lugar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, el ecobarrio puede llegar a ser un mecanismo que posibilite un poco el desarrollo, el desarrollo del proyecto urbano de una manera conceptual. Acá están un poco planteados los temas en los que convergen, o sea, digo, las derivas que convergen son en los dos temas del año, ¿no? Y de alguna manera como componentes que se fueron desarrollando en determinados momentos del desarrollo del taller durante una secuencia de esquicios muy complejos, ¿no? Que de ninguna manera eran secuenciales, sino que eran como complementarios de conceptos, ¿no? Y ahí un poco, yo dije, bueno, lo tengo que terminar de entender al problema, lo tengo que terminar de entender al mecanismo, lo tengo que terminar de entender al espacio del ecobarrio, y salí como desesperado a buscar ejemplos para poder mostrarle a los alumnos, ¿no? Claramente, decir, bueno, a ver, ¿qué imagen objetivo tenemos en la práctica? ¿No? La imagen objetivo que encontré, obviamente, asustó muchísimo a los alumnos, ¿no? Cuando se las mostré, creo que me miraban como diciendo, usted está loco, ¿no? O sea, qué está pensando, y quiero mostrárselas porque de alguna manera va a permitir entender cómo luego conectamos, ¿no? O sea, el municipio de París tiene una de las webs, digamos, de varios proyectos, digamos, que tienen gestión mixta del gobierno y privada, ¿no? Y que varios de estos se han desarrollado estrictamente bajo el modelo de ecobarrio, con una lógica, digamos, de ambiente, una lógica ambiental muchísimo más saludable que lo que se venía dando en la densificación que hay en esa ciudad, ¿no? Hay un montón de puntos de contacto salvando las escalas, ¿no? Me sorprendí cuando un poco lo empecé a ver, ¿no? Están en el área pericentral de la ciudad, digo, ok, es una ciudad muchísimo más enorme y el área pericentral de París es muchísimo más enorme, pero sin embargo, no deja de ser también una situación de borde, ¿no? De borde, como de primera instancia exterior. Luego, digo, muchos de estos proyectos que va desarrollando el municipio se desarrollan en patrimonios, ¿no? En espacios terrenos, espacios patrimoniales, edificios patrimoniales abandonados que se recuperen y se les da un nuevo, una nueva vida, un nuevo enfoque para que de alguna manera un poco pongan en tensión estas nuevas ideas de urbanismo ambiental, ¿no? Con los alumnos trabajamos, desarrollamos, vimos en realidad este particularmente que justamente estaba un poco planteado en un predio de ferrocarril abandonado y de alguna manera cómo, digamos, esta instancia del predio de ferrocarril se convierte en la oportunidad para encontrar el equilibrio ambiental. Pero claro, digo, ¿no? Miren la imagen objetiva de acá abajo, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? La imagen objetiva de acá abajo plantea edificios de muy alta densidad en relación a un parque y más atrás, la media alta densidad que tiene París y que todos conocen y que conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Es como un modelo que se va un poco más arriba para liberar espacio público. Eso, ese concepto, esa idea fue la que yo intenté trasladar haciendo el esfuerzo conceptual de entender que las densidades son otras y que obviamente con los cambios de densidades los problemas también son otros, son diferentes pero que de alguna manera había como una imagen objetivo de redensificación, ¿no? O sea, también París acá está redensificando con un punto de equilibrio diferente. Entonces, hay un poco entender qué significa, ¿no? Qué significa o cuáles eran los conceptos trasladables de la idea del ecobarrio al contexto en el que estábamos trabajando, ¿no? Me encantó este artículo que dice que al menos en las versiones menos esquemáticas constituye una síntesis en el que confluyen líneas argumentales del mejor urbanismo desarrollado, ¿no? O sea, compacidad, mezcla y flexibilidad de usos, integración con las naturales en el espacio urbano, consideración del espacio público como el salario privilegiado de la vida ciudadana, edificación bioclimática, recuperación del tejido edificado, movilidad sostenible, integración con las energías renovables, gestión y demanda de flujos megabólicos. Digo, todo lo que estaba en el concepto del paradigma era directamente trasladable a este lugar, ¿sí? ¿Qué lugar? Bueno, un poco lo hemos ido viendo en las diferentes presentaciones de los chicos, pero yo ahora les voy a dar mi mirada turista sobre el lugar que creo que da un enfoque de algunas cuestiones un poco diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que estaba en rojo, ¿no? Este plano es el plano del municipio, lo que está en rojo es el área central, el damero colonial, ¿no? Y en el círculo azul claro era donde nosotros íbamos a intervenir, entonces bajo mi mirada claramente esto era pericentral, ¿no? Y bueno, cuando yo dije pericentral dije excelente lugar para renovar sin tener un impacto en el patrimonio por ahí tan importante como el que tendríamos en el área pericentral, un problema que los cordobeses conocemos muy bien, porque en nuestra ciudad el código, nuestro código de eficacia, que es del comienzo de la democracia, se gestiona a partir de la disponibilidad de, digo, pensemos hace más de 30 años atrás, a partir de la disponibilidad de servicios e infraestructuras, ¿no? Entonces, con una mirada donde todavía el, digamos, el tema patrimonial estaba como recién arrancando, y como recién empezando a ponerse en debate, bajo una mirada técnica en nuestra ciudad nos cargamos un montón de casas patrimoniales y un montón de lugares que generaban un ambiente patrimonial y que lamentablemente ya no lo tenemos, y entonces de alguna manera esta re-densificación que hicimos nos costó muy, muy caro, ¿no? Entonces, yo, con todas estas ideas en la cabeza, cuando encontramos con Ricardo este lugar del ferrocarril, dije, bueno, a ver, ¿qué tiene ese lugar ahí, no? Y hice lo que pueda hacer un turista, ¿no? Entrar al Google y ver qué hay ahí, ¿no? Digo, yo, a ver, tenía un par de fotos de la ciudad cuando viajé, de hace muchos años atrás, que ya estaban completamente perimidas y que no tenían, digo, no estaba el lugar, el sitio de intervención, ¿no? Entonces, dije, bueno, miremos qué hay ahí, ¿no? Entonces, entré a la Street View, empecé un poco a intentar recorrerlo en la Street View, hice este pequeño video que lo mostré en la clase inaugural del taller, pero en realidad me lo hice para mí, ¿no? O sea, este video me lo hice para entender el lugar en el que estábamos interviniendo. O sea, Ricardo me decía, no, pero es que tenés la montaña allá atrás, me decía un montón de cosas, y yo, digo, intentaba entender todo eso y un poco trasladarlo al posible ejercicio y a posibles problemas. Curiosamente, esto es una anécdota de lo más divertida, esta foto de dron de Pablo Álvarez me llegó hoy a la mañana. La tengo el último día, el día de cierre, estaba como, digamos, estaba como fondo de una de las presentaciones que vamos a ver dentro de un rato, y le dije a los chicos, ¿quién la hizo? ¿Me la pueden pasar? Bueno, me fue pasando el dato y finalmente me la compartió Pablo hace un rato, y yo ahí, digo, finalmente terminé de entender un montón de cosas, ¿no? O sea, terminé de entender un poco la cuestión de la alta densidad, que costó muchísimo esfuerzo en el desarrollo del taller, un poco entender que acá se podía densificar. Empecé a entender cómo ese grano de alta densidad que está apareciendo, está invadiendo el área central, ¿no? O sea, lo que estamos viendo al final de la foto, ahí abajo del nombre de Pablo, es el área central, ahí cerquita está la plaza principal de Catamarca, y ahí están los edificios altos, ¿no? O sea, yo dije, por Dios, ¿no? O sea, digo, lo entendí, lo entendí a medio, en el momento un poco que lo desarrollamos, hoy cuando vi la foto, fue como que me tranquilicé plenamente, porque dije, en cierta manera, correr la redensificación de la ciudad a este predio fue dentro de todo un acierto, porque en este lugar hay espacios que podrían redensificarse, que podrían renovarse, sin un impacto tan violento como el que yo percibí caminando en el Street View un poco más allá, ¿no? O sea, allá adentro. Y de alguna manera, digo, y les dejo esta frase en la cabeza, para que la recuerden cuando vean las presentaciones de los chicos, finalmente, digamos, con otras densidades, lo que vamos a terminar haciendo en este lugar es más o menos parecido a lo que vimos en París, solo que allá la muy alta densidad de Edilicia está de fondo de una alta densidad, y acá la media alta o media está de fondo de una baja densidad, ¿no? Pero el efecto final, digamos, en el contexto urbano, en alguna manera va a ser parecido, y me parece que la idea del trabajo del parque con el paisaje y todos los componentes, que eso va un poco aglutinando, amortiguan, ¿no? Esa situación. Entonces, ¿no? De alguna manera, un poco entender cuál es el equilibrio, ¿no? O sea, para mí, digo, cuando planteamos el primer ejercicio y lo mostramos, la cuestión era un poco definir dónde estaba el punto de equilibrio. Para mí, particularmente, como dije antes, en esta mirada turista, el punto de equilibrio estaba un poco más arriba, ¿no? O sea, yo hubiera esperado un cambio de densidad un poco mayor, unas alturas un poco mayores, una compactación un poco mayor de los lotes, o sea, no compartimos del todo en ese momento, ¿no? En este momento de corte, de intervención, el punto de equilibrio. Entonces, luego, en el proceso de trabajo con los profes auxiliares, empezó como una especie de debate de qué hacemos con esto, cómo logramos más densidad, cómo lo levantábamos, cómo lo levantábamos sin que el impacto sea tan grande, ¿no? Y para mí, realmente, fue un aprendizaje muy hermoso, ¿no? Que, de alguna manera, termina en estos productos. Yo acá elegí seis del corte que hicimos en el primer cuatrimestre, cerrando el primer cuatrimestre, para entregar la vivienda colectiva, ¿no? Y que, bueno, un poco, a ver, esta imagen, ¿no? Que por ahí hay algunos otros trabajos como este, que tienen más cantidad de edificios, ¿no? Este por ahí se ven poquitos. Para mí, esta intervención es una intervención que tal vez se tendría que completar un poco más, que probablemente el año que viene trabajemos más cantidad de lotes en un solo grupo de intervención para lograr, digamos, un escenario de experimentación más potente, ¿no? Para evaluar los temas que vamos, voy un poco a debatir, o charlar en la próxima imagen. Pero, digo, lejos de eso, me pareció realmente que se logró entender que, digamos, lo que estábamos buscando en el trabajo de integrar, en el taller, este problema de la vivienda colectiva, era justamente repensar ese efecto que veíamos en los edificios que aparecían en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, a ver, es muy difícil que nuestras ciudades actualmente le escapen a la redensificación, especialmente por un problema de costos, ¿no? O sea, por un problema técnico muy importante, ¿no? O sea, donde lamentablemente no nos queda otra que empezar un poco a ajustar un poco el manejo y la gestión de esos recursos, porque no podemos extender la ciudad al infinito, ¿no? Entonces, la cuestión para mí en este impronte, en este momento, era debatir un poco en los talleres, debatir en el taller, y que se discutían en las comisiones, si la ciudad tiene que crecer, ¿cómo tiene que crecer? ¿No? Y ahí la pregunta es, ¿qué es una vivienda? ¿No? Que es un poco la pregunta que ciñó el primer cuatrimestre, ¿no? Porque claramente, para Catamarca hoy en día, una vivienda es una casa puesta en un lote, ¿no? O sea, una casa con un patio, que sale a la calle directamente, sin pasar por ningún otro lugar, ¿no? Entonces, un poco repensar que por ahí la casa puede estar en altura, ¿no? Y qué tenemos que hacer para que la casa esté en altura, y qué tenemos que hacer para que esa casa que esté en altura tenga las condiciones ambientales semejantes a la de esta vivienda que tiene una casa, ¿no? Entonces, obviamente, bajo esa manera de entender el problema, lo primero que aparece como discusión en este ejercicio es un poco la porosidad, ¿no? Como problema principal y, digamos, para resolver la porosidad, ¿cómo tenemos que hacer los patios en la altura, no? O sea, ¿cómo recuperamos eso que una casa lo tiene muy fácil, ¿no? Cuando sale por la puerta ventana al patio y que allá arriba, en el quinto piso, es tan difícil, ¿no? Entonces, digamos, pusimos en debate cómo armar los programas, cómo entender que por ahí un 25% de la superficie propia de una vivienda en altura tiene que estar destinada a lugares de terrazas. Ya no, ni siquiera hablamos de balcón, hablamos ya de terrazas, ¿no? Entender que la vivienda colectiva puede tener una terraza te lleva a pensar, pero claro, la que está en el centro de la ciudad, que está construida entre medianeras, ¿cómo hago para poner una terraza? Prácticamente imposible, ¿no? O sea, lo más que puedo un poco aspirar es que esos edificios tengan balcones grandes, bienvenido cuando los tienen. Pero creo que, digamos, una densificación seria, que se repregunte cómo tiene que crecer la ciudad de manera ambiental, no puede partir de balcones como problema, tiene que partir de patios. Contigo, parece una tontera lo que estamos hablando, pero implica un montón de variables que hay que ajustar, incluso especialmente las variables económicas, ¿no? Y las variables que hay que imponer o hay que discutir en el mercado de cuál es el significado, ¿no? Porque finalmente, si no, la imagen que queda en la sociedad de lo que es vivir en un departamento cae en saco roto, o sea, es la que nadie quiere, ¿no? O sea, la que nadie le interesa, la que termina yendo ahí porque no te queda otra, ¿no? Entonces, fíjense que detrás de la porosidad como problema viene esta cuestión de la densidad, de la densidad y la relación con el verde, ¿no? De la densidad y la relación con el barrio. Por eso los proyectos que van a ver en las exposiciones están planteados en parcelas liberadas, ¿no? O sea, son edificios que tienen cuatro fachadas, que dejan un borde abierto y que intentan despegarse de lo que hay en el entorno para tener una relación un poco más amable con ese tejido preexistente de muy baja densidad o de baja densidad que tenemos alrededor, incluso con ese tejido en algunos casos patrimonial, ¿no? Pero bueno, también, digo, esta es la oportunidad para discutir otras cuestiones que son, pero más que interesantes, ¿no? O sea, ya en el año 29, la modernidad planteaba que la vivienda colectiva era la oportunidad para tener cosas que, por ahí, las clases medias, bajas, de aquel momento, creo que ahora ha cambiado, pero de aquel momento no podían acceder, ¿no? Entonces, digo, ellos decían, si juntamos cantidad de gente que vive, bueno, es más razonable tener amenidades para esa gente que habitualmente en aquel momento estaban un poco destinadas a la clase alta, ¿no? Entonces, por ahí pueden tener un lugar donde hacer ejercicio, una guardería comunitaria, un lugar para lavar la ropa comunitaria, pueden tener una pileta, inclusive una piscina en la terraza o en las plantas bajas, ¿no? O sea, digo, nos llevó a discutir oportunidades que en la vivienda individual no van a estar y que en la vivienda colectiva, tal vez, entendiendo algo un poco por un mecanismo, digamos, donde no costara mucho más, podríamos llegar a tener todas esas cosas. Todo este escenario, digamos, apunta a hacer apetecible la vida colectiva, ¿no? A romper los paradigmas indeseables y acercar las cosas que interesan para que valga la pena. Básicamente esto se desarrolló en seis asquicios que van tomando como diferentes temas de estos problemas y que se fueron como integrando a lo largo del cuatrimestre para poder aprender toda esta problemática que entiendo que de alguna manera es disruptiva para el momento en el que lo estamos planteando en este lugar y un poco ahí la mirada prospectiva de este tema, ¿no? Que, bueno, que fue el que marcó este segundo tema, el tema del segundo cuatrimestre, que tiene otros, digamos, otros componentes, otras cuestiones que también son necesarias aprenderlas en el nivel, o sea, que también los alumnos de cuarto año tienen que un poco tener como, para mí, como una pequeña experiencia, ¿no? Y comparto cosas que se dijeron ayer que me parecen excelentes, donde la idea de la complejidad no está en los programas, ¿no? O sea, creo que por suerte hace varios años, desde lo académico empezamos a entender y empezamos a transmitirle a nuestros alumnos que un edificio no es más complejo porque tenga más cantidad de metros cuadrados, sino que es más complejo porque tiene relaciones más complejas, ¿no? Entonces, la mirada que tuvimos en el segundo cuatrimestre para la institución tenía un poco que ver con esta cuestión de cómo se relacionaba con el paisaje, ¿no? Cómo se entramaba en ese lugar y, de alguna manera, este edificio que lo mostraron, a mí me puso muy orgulloso, ¿no? Lo fueron mostrando tanto en las exposiciones de urbanismo ayer como en las de paisaje hoy, lo mostró en los grupos, me pone muy orgulloso porque, digo, finalmente es la cristalización de la identidad del lugar, ¿no? Y para esto elegimos una institución que es como, digo, fue como muy querida, ¿no? Para los adultos, hubo como una gran empatía desde el principio, ¿no? Con esto, que es decir, bueno, va a ser un edificio universitario, pero no va a ser una facultad, sino un edificio que tenga, de alguna manera, una llegada social diferente, entonces un centro de extensión un poco aportaba todas esas condiciones. De nuevo, un híbrido, ¿no? O sea, como programa, una hibridación absoluta. Esta sí, dije, bueno, voy a encontrar algún ejemplo para mostrarlo a los chicos y les aseguro que no encontré ninguno que sea relevante, ¿no? O sea, en general las universidades, el tema de la extensión la tienen un poco trabajada a partir de relaciones con cada una de las facultades y está trabajando en escalas menores. Entonces forma parte de los edificios de las facultades y salvo algunos ejemplos no muy felices, es muy raro que la facultad define un edificio para esta actividad, pero, curiosamente, Catamarca lo tenía, ¿no? O sea, la UNCA tenía un edificio, obviamente, mucho más humilde y mucho más pequeñito, una casa, digamos, una casa alquilada en la cual funcionaba la actividad, pero cuando invitamos a la secretaria de extensión universitaria al taller y empezamos a conversar con el tema, es como que todo cristalizó y empezó a tener sentido, y ella estaba fascinada y nosotros estábamos fascinados con la idea, ¿no? Entonces este norte del modelo de implantación poroso para una institución dentro de un parque empezó a tener una carga emotiva, una carga de contenido con la que empatizar, ¿no? Y creo que ahí empatizamos todos, o sea, empatizaron los alumnos, empatizaron los profes auxiliares y empatizaron incluso los profes de las otras materias, ¿no? O sea, realmente fue como muy bueno, porque detrás de las posibles relaciones con la universidad, que además, digo, como estudiantes y como docentes la entendemos, la vivimos, ¿no? O sea, bueno, no este año, pero años anteriores, antes de la virtualidad la habíamos vivido, habíamos estado en ciudad universitaria, habíamos estado en campus, habíamos estado en edificios de la universidad que están metidos en la ciudad, entonces, digo, era como muy fácil trasladar esta cuestión y decir cómo le damos la vueltita tuerca a esto para que se produzca un elemento más interesante, que en última instancia apunte a un granito de arena de control social en este parque urbano que recupera el terreno del ferrocarril, ¿no? Con todas las complejidades, ¿no? Luego de esto, que los mostraba en esas nubecitas de derivos que tuvo cada uno de los temas, ¿no? O sea, y que, bueno, por ahí Enrique lo trataba esta mañana, ¿no? En estos lugares había preexistencias, había elementos del ferrocarril que había que recuperarlos, que algunos equipos los tomaron con mayor énfasis que otros, pero que de alguna manera, digamos, combinando todos estos elementos, un poco termina en una mirada final de proyecto urbano, de proyecto urbano cerrado, ¿no? O sea, para mí que era un poco lo que interesaba, ¿no? Porque, digo, esta escala que para paisaje es la mezzo, para urbanismo es la micro, y que para nosotros es la escala grande, ¿no? O sea, sería como la que nos contiene todos nuestros edificios, esta escala del proyecto urbano es la que permite la integración, es la que permite que estos equipos podamos haber coordinado y salir airosos del tema, ¿no? Entonces, finalmente, digo, de esa manera entendimos que cada uno de los proyectos un poco venía a alimentar este proyecto urbano que nos ponía a experimentar y a pensar cómo tendría que densificarse o re-densificarse este sector que para mí sigue siendo pericentral en la ciudad de San Fernando, ¿no? O sea, este sector en el que trabajamos, y que, qué sé yo, digo, todo el ejercicio del año no me ha hecho cambiar mi idea, tal vez cuando viaje y lo vea agrego algunos otros condimentos, ahora viajamos a fin de año, pero sigo pensando que si lo entendemos como un lugar pericentral hay un montón de oportunidades, y hay un montón de elementos a los que hay que estar atentos para recuperar. Bueno, y a lo que fue programático, y esto la verdad, hoy, el otro día cuando armaba las imágenes me llamó la atención porque, digo, los ejes con los que evaluamos este proceso fueron los mismos en los tres ejercicios, ¿no? Y ahí me detengo, es lo último que tengo un poco para contarles. Son ejes de evaluación de los trabajos que, de alguna manera, abordan toda la problemática de la integración, ¿no? Digo, leyéndolo rápidamente, esto de las relaciones urbanas significa que estoy proponiendo un edificio no como un objeto aislado, sino en función de lo que tengo en el entorno, y de cómo eso va a definir un poco la problemática y entenderla a esas relaciones urbanas que son absolutamente diferentes en la tipología de vivienda, que es la tipología institucional, que cada una tiene sus complejidades, pero que en ambas, de alguna manera, tenemos la oportunidad de decir cosas, ¿no? La planta baja y las relaciones próximas, porque nos repreguntamos, ¿no? Desde la mirada ambiental, qué significa, tanto en una vivienda colectiva como en una institución, la relación con los entornos que tenemos próximos, ¿no? Entonces, la planta baja pasa a ser un elemento relevantísimo del diseño, importantísimo para desarrollarlo y para entender que ahí se fricciona la cuesta, ¿no? Y luego, obviamente, las configuraciones y las organizaciones de los edificios son temas propios del nivel de las que no nos podemos escapar y que van a hacer que todas estas ideas urbanas sean creíbles, ¿no? Porque si las configuraciones no son coherentes y las organizaciones no son precisas para resolver toda la problemática técnica que tiene cada una de las tipologías, no se podría, ¿no? Pero bueno, todo esto converge, obviamente, en una idea de proceso proyectual donde lo importante no es en sí el producto, sino el derrotero que va teniendo todo este aprendizaje, toda la experimentación para un poco, para entender el lugar, ¿no? Lo dijeron un montón de veces en varias charlas en estos días, o sea, digo, un poco de codificar el genius lucky de ese espacio y poder opinar al respecto, ¿no? Donde, digo, hermoso y afortunadamente todas las miradas de alguna manera son diferentes y creo que todas de alguna manera terminan un poco alimentando, ¿no? Algo mayor que el trabajo de cada equipo, que el trabajo de cada comisión o que el trabajo de nuestro taller, algo mucho mayor, que es un poco la mirada que tenemos de Catamarca sobre cómo tiene que crecer y cómo tiene que redensificarse. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuel, muy clara, muy bien la exposición y para ustedes les ha tocado la parte más difícil, ¿no? Desde a Marcelo y a Manuel, sin conocer realmente Catamarca, poder entender el lugar, ¿no? El genio del lugar y lo han podido hacer muy bien, ¿no? Que han hecho, han obtenido excelentes resultados. Yo no sé si, por la función del tiempo, nos quedan unos minutos a las 18, si quieren hacer alguna pregunta al arquitecto. Ah, y Adriana me hace una crítica. Me parece que hay que escuchar, ¿no? Porque yo había insistido en esto de tener mayor cantidad de exposiciones de los trabajos. Me parecía que, porque habíamos tenido un encuentro previo, ¿te recuerdas? Al final del primer cuatrimestre, en donde yo queríamos verificar cómo iba el proceso. Y vi mucha calidad de los trabajos de los alumnos en tan poco tiempo. Y muy guiados sin que volvieras acá. Y a mí me parecía que era oportuno tener mayor cantidad de trabajos y exponerlos en menos tiempo. Adriana me decía que, en su opinión, hubiera preferido tener menos trabajos, pero ver más procesos. Porque ustedes están en las evoluciones de paisaje, es como que querían ver más el proceso que el resultado en sí. Bueno, para tenerlo en cuenta, ya lo hicimos así, pero para tenerlo en cuenta para las próximas jornadas, si las hubiera, ¿no? En donde queremos, pretendemos con estas jornadas, viviendo poco a poco el avance de la caja. A ver, Adriana, ¿ahí quiere abrir? Bueno, yo dos cosas. Primero, que ya le tomé un concepto a Manuel, porque ayer me quedó picando esto de qué hacemos con la compacidad, qué hacemos con las densidades, pero creo que hoy ya me quedé más tranquila, porque lo dijiste, no se me había ocurrido la expresión, pero me parece que esa es la justa, cuál es el punto de equilibrio. Eso es lo que tenemos que encontrar a medida que avancemos, ¿no? Porque si uno, ayer los chicos, cuando expusieron, dijeron, usamos los indicadores de rueda, que son indicadores de equilibrio urbano. Bueno, está la respuesta, ¿cuál es el punto de equilibrio? No lo sabemos todavía, estamos experimentando, ¿no? Y con respecto a lo que hablaba Ricardo, y bueno, ayer con las devoluciones, bueno, y hoy también con las devoluciones de los profes externos, que no conocen Catamarca, y que tienen que ver desde afuera, situación que me parece muy interesante, porque nosotros perdemos la objetividad, que estamos dentro, y estamos dentro del proceso con los alumnos, y se nos empieza a mezclar las subjetividades y una cierta cantidad de otras influencias que los que están mirando desde afuera no las tienen, ¿no? Y primero Murillo cuando dijo, falta datos, falta la parte robusta. Bueno, y que no está la parte robusta, porque privilegiamos que muestren la propuesta, ¿no? Y cuando vi Marcelo hoy, pasó lo mismo, y seguramente a Manuel lo mismo, porque claro, cuando uno dice, tengo 10 minutos, que muestro en 10 minutos, algo tengo que sacar. Y hoy, esta mañana, cuando el profe hizo la devolución, con la presentación del paisaje, dijo, quiero ver un poco más de la propuesta en el contexto, no solamente en el predio. Bueno, y ahora veremos cómo son las devoluciones. Pero uniendo las observaciones, los comentarios de nuestros visitantes, creo que la próxima vez vamos a tener elementos, porque esto es como lo ven desde afuera. Nosotros lo hemos visto desde adentro. Entonces, ¿qué hemos sacado? Las cosas que nos parecieron obvias, ¿no? Y resulta que el que lo ve de afuera no es obvio. Yo, Adriana, digo, un poco, me da un poco para contestarte, porque, digo, cuando pensaba originalmente la introducción que di, ¿no?, de la receta de cocina, instantáneamente me venía la analogía, ¿no? O sea, uno ve una receta de cocina en un libro, en una página web, en un video, y dice, ah, y acá está todo resuelto, me va a salir como en la foto, ¿no? Y uno pone exactamente los mismos ingredientes y se te baja el pan. Yo, me encanta hacer pan a mí, ¿no? Y se te baja el pan y vos decís, ¿dónde está? ¿Dónde la arruiné, no? Y creo que a eso, exactamente a eso me refería cuando hablaba del punto de equilibrio. Y te lo preguntaba ayer desde esa mirada como diferente que tenemos en nuestras materias, ¿no? Creo que, digo, de alguna manera, para mí esto no deja de ser un experimento. Yo creo que no va a dejar nunca de ser un experimento y que nunca la vamos a tener totalmente clara a la situación y a la respuesta, sino que creo que vamos un poco afinando la receta con la experiencia, ¿no? Y sabiendo que si pongo la levadura cuando hace mucho frío algo pasa, ¿no? O sea, digo, este tipo de cosas, ¿no? O sea... Acá el aporte va a ser justamente, o sea, más allá en la... en la destreza que van adquiriendo los alumnos de acuerdo al nivel, el aporte es encontrar el punto de equilibrio para este contexto. Ahí está la cuestión. Obviamente que nunca va a ser un punto de equilibrio si este es y no hay nada, ¿no? Va a ser medio inestable, pero es una aproximación al punto de equilibrio. Porque capaz que dentro de 10 años la ciudad se ha modificado por distintas razones y ese punto de equilibrio ya cambió. pero por el momento un punto de equilibrio próximo o por lo menos un rango en el que debería estar el punto de equilibrio. ¿Cuál es el rango? ¿No es exactamente ni este ni aquel, pero hay un rango que es razonable para este contexto. Aproximarnos a ese rango me parece que es un enorme aporte. Es más, en Latinoamérica muchos intentaron pero nunca llegaron a decir cuál es ese rango. Hacen también pruebas, ¿no? Miren, prueban, pero siempre queda como que en algún momento vamos a decirlo y al menos yo no lo encontré y empiecen a decir son ciudades intermedias, ciudades pequeñas con esta característica. Bueno, ¿cuáles son? Iremos avanzando de a poco.